Y mami, ¿qué tal tu noche? Muy bonita, pero se acabó el pacae. Ay, mami, pero si yo traje varios para tu postre. Y estaban riquísimos, Chirle, y el postre estuvo muy bueno. Yo no puedo decir lo mismo. ¿Por qué, mamá? Ay, nada, tranquilo, hijito. No es momento para hablar de pequeñeces. Eh, Joel, me enteré que Fernanda y Cayetana se pelearon, ¿no? ¿Se pelearon? ¿Fernanda habrá peleado sola? Mi chamaca no hizo nada. Es muy, muy, muy lamentable. Ella está muy afectada con todo esto. ¡Ay, pobre criatura! ¿Por qué se mete en pleito, pues? Porque la del alfete no me olvida, pues, abuelo. Los celos, pues, los celos la matan. ¿Y cómo está Cayetana, hijo? Vieja, un poco nerviosa, afectada. Tú sabes que ya ha recibido tratamiento, ¿no? Ha cambiado, pero, ¿no? Ha cambiado. Pero igual esto lo tiene un poco mal, ¿no? Pobre mi sobrina. Bueno, habrá que ir a visitarla para animarla, ¿no? ¡Mínimo! No, no, si mi chamaca es una mártir. Ay, tampoco es para tanto, Joel. ¿Cómo que no es para tanto, vieja? Soportar los insultos de Fernanda ya hizo demasiado, ya. Y te lo digo por experiencia. Yo creo que vamos a tener que hacer algo para compensar lo que le está pasando a mi chamaca. Sí, 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 sí. Y ya sé cómo. Señora Grace, todos están abajo desayunando por el cumpleaños del señor Miguel Ignacio. Sí, sí lo sé, pero ya le dije a Nicolás que hay abajo. Aunque la verdad no tengo ganas de participar en ninguna celebración. Menos familiar. ¿Por qué dice eso? Estoy peleada con mi familia. Ellos dicen que soy una maldini y ahora prefieren a Cayetana. Ay, no diga eso. Estoy segura que ellos la siguen queriendo igualito que antes. Entonces, ¿por qué me hacen esto? Todos felices con Cayetana. ¿Y yo dónde quedo? ¿Por qué no conversa bonito con ellos? Imposible. Su mamá no quiso venir a reconciliarse. Sí, pero yo estoy muy dolida. No entiendo cómo mi mamá me pudo hacer una cosa así. Ay, no es bueno que siga molesta con su mamá. Madre, solo hay una y usted debería aprovechar que la tiene cerca. La mía está lejos y... me extraño tanto. Pero tu mamá no te ha hecho algo tan feo como la mía. Pero si lo hubiera hecho, yo lo hubiera perdonado. Además, Joel también es su hijo. Y cuando él se obsesiona con algo, ay, no hay quien lo pare. Usted ya sabe cómo es. Yo creo que no es culpa de la señora Chaga. Joel la presionó y ella tuvo que aceptar a esa chica. Pero ella debió oponerse, debió botarla. Está siendo demasiado dura. Converse bonito. Además, si la cosa sigue así, ¿no le estaría dando gusto a esa chica? Si es tan mala como dice, de repente eso es lo que quería lograr. Que usted odie a toda su familia. Buenos días. Hola. Grace, siéntate. No, Nicolás. Voy a ir a mi casa. Necesito hablar con mi familia. Sobre todo con mi mamá. Ay, qué feo. Estás rechazando el desayuno de Happy Birthday, gordito. Isabela, para Grace es más importante hablar con su familia. Anda, Grace, no te preocupes. Gracias, señora Francesca. Feliz cumpleaños, señor Miguel Ignacio. Que la pasen bonito. Gracias, hijo. Hola, mamá. No, 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 no. Sé que me comporté muy mal contigo. Y debes estar muy molesta. Pero me puedes dar unos minutos, por favor. Te escucho, hija. Perdóname, mami. Perdóname por sacarte de mi cuarto. Estaba molesta por lo de Cayetana y por tu aprobación a esa relación. Y estaba dolida. Pero por más molesta y dolida que haya estado, no tenía por qué tratarte de esa manera, mamá. Me hiciste sentir muy mal, Grace. Lo sé. Y no sabes lo arrepentida que estoy. Toda la vida me has dado lo mejor de ti. Y siempre me has dado tanto amor. Tanto que no merecías que te trate de esa manera, mamá. Soy una pésima hija. No, no digas eso, mi amor. No seas tan dura contigo, mi hija. Tú eres una niña maravillosa. Eres mi única hija mujer. La luz a mis ojos, Grace. Te prometo que voy a tratar de ser una mejor hija. Y espero algún día ser una mamá tan maravillosa como tú. El solo hecho que estés aquí, paradita, pidiéndome perdón, no solo te hace una maravillosa hija, te va a ser una muy buena madre. Y eso me genera mucha admiración, ¿sabes? Entonces, ¿me perdonas? Por supuesto que sí. No llores. Pero tú no eres la única que tiene que pedir perdón. Perdóname, Grace. ¿Perdonarte qué? Por no consultarte respecto a la relación de tu hermano con esa chica. Bueno, no te voy a negar que me hubiera encantado enterarme por ti antes que encontrarlos como los encontré. Hijita, si yo permití que Cayetana y sus padres se ingresaran a la casa, es porque ellos demostraron estar arrepentidos, Grace. Vinieron personalmente a pedirme disculpas. ¿Por qué estás tan convencida de su arrepentimiento, mamá? Bueno, simplemente porque lo siento sinceros. No sé qué decirte. Mira, yo sé que no le crees a esta chica, pero... ¿Y si dejas que ella misma te lo explique, Grace? Mamá, Cayetana me ha hablado. Me ha dicho que se fue a Francia dos años, que se internó y se curó. Pero no le creo. Bueno, entonces piensa en tu hermano. ¿Acaso él pensó en mí cuando trajo a Cayetana? Hijita... Mamá, yo no he venido aquí para redimir a Joel. He venido para pedirte disculpas. Pero no puedes vivir eternamente molesta con él. Bueno, intentaré sobrellevarlo de la mejor manera. Mira, tú conoces a Joel. Tú conoces lo volado que es este chico. Y él... No seas injusta. Está viviendo su cuento de hadas, Grace. Sí, y es tan idiota que se enamoró de la bruja malvada. Grace. Mamá, la única manera de que yo perdone a Joel es que él termine con Cayetana. ¿No te parece que está siendo demasiado radical? No, mamá. Si Joel quiere que lo perdone, tiene que terminar con Cayetana. Hija, tu hermano está demasiado entusiasmado con esa muchacha. Bueno, que se vaya quitando la idea de la cabeza. Grace, dales una oportunidad de ser felices. No hay forma de que haga eso, mamá. ¿Por qué? Porque Cayetana está loca. Me parece que tu respuesta carece de fundamento, hija. ¿Y el balde de barro qué? Hijita, eso ya lo conversamos, Grace. Dices una cosa del pasado. Sí, fue un error de esa muchacha, lo sé. Pero sería bueno que tú perdones, Grace. No sé si pueda, mamá. ¿Cómo lo sabes? Si ni siquiera estás dispuesta a intentarlo. No sé 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 siquiera estás dispuesta a intentarlo.